Los invitados Los invitados Los invitados Veamos ahora al hombre que está detrás del premio Nobel. ¿Usted viene de una familia de fuerte tradición académica? Bueno, mi abuelo fue granjero. Mis padres tienen títulos universitarios. Mi padre se graduó en Derecho, pero no tengo antecedentes científicos. Ellos pensaban que debía estudiar Medicina, pero no tenían idea de lo que era la ciencia. ¿Y por qué decidió empezar en el campo de la ciencia? ¿Tuvo algún profesor que de alguna manera lo haya motivado con la química? Sí, cuando estaba en el secundario, estaba entre ser músico, porque me gustaba la música, o científico. Un profesor de química que era fabuloso me entusiasmó y me mostró cómo se puede entender el mundo desde la química y marcó mi dirección. Es bastante común ver y conocer que los premios Nobeles provienen de laboratorios donde ya hay premios Nobeles. ¿Es este su caso? Sí, mi director de tesis doctoral, Bill Lipscomb, o el coronel, como le llamaban porque era de Kentucky, ganó el premio Nobel en 1976 y su consejero de tesis doctoral fue Linus Pauling, uno de los químicos más conocidos del siglo XX, que también ganó un premio Nobel. Yo soy la tercera generación. Entonces, es cierto que la genealogía de los premios Nobel se aplica a su caso. Aprendemos de nuestros mentores y maestros. Es muy importante. ¿Hubo algún tipo de respaldo de tus mentores que haya sido importante en tu carrera? Bueno, hubo varios que me ayudaron. Mi mentor del doctorado, mi mentor del postdoctorado, particularmente en Cambridge, en el Laboratorio de Biología Molecular, Francis Crick, Max Prude, es una colección muy reconocida de profesores y maestros. Todos ellos han sido una gran inspiración. Como mencioné al principio del programa, fuiste invitado a visitar Córdoba por los estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba, que es una organización formada por estudiantes que aún no se han recibido. ¿Qué consejos le podrías dar a aquellos que están interesados en seguir una carrera científica? Creo que los estudiantes tienen que encontrar lo que realmente les interesa antes de lo que les garantice una salida laboral o les haga ganar dinero. Al menos eso es lo que yo siento. Y si encuentran algo más interesante en su camino, que cambien de dirección y continúen con aquello que más les interesa. Creo que no se van a divertir si no siguen lo que les gusta y no podrán hacerlo correctamente. Yo creo que no creo que lo podrán hacerlo mejor.